Estamos a unos 7 kilómetros más o menos de Cecilio Val Viniendo todos por Ruta 8 De Oviedo hacia Santarín En mitad de camino hasta Carallao, cruzando Carallao hay un desvío a la derecha Esto ha faltado En realidad no se como se llama esta ruta todavía Y estuve averiguando y toda esta ruta derecho sale a Ruta 10 Es una foto todo nuevo me dijo el muchacho de la estación de servicio Que linda es la ruta Tera 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 tera!!!! cara la tera 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 !! Tengo que buscar la forma de ubicar el El micrófono de otro lugar Porque está metido acá, lo puse adentro de la mentonera el casco Y lo tengo muy cerca de la boca Y de la nariz Entonces se siente todo el ruido de la respiración Y cuando toso Y desmayaron Además estoy medio engrimpado Y de la nariz 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 Vamos en Doctor Cecilio Baez La misma ruta es la que atraviesa el centro de la ciudad Me sorprende lo limpia que es la ciudad esta La calle está muy linda Está asfaltado La calle está muy linda La calle está muy linda Buen día Don que tal La calle está muy linda La calle está muy linda La calle está muy linda Ya que salimos a la ruta nuevamente La calle está muy linda Un pueblo chico muy linda Ya que se ve el cementerio Ah que feo lugar ha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!